qué pasa de listas cómo están bienvenidos a otra nueva predicción de van list ya ha concluido el gran torneo case y como todos saben conami ya se está frotando las manos para sacar la próxima balance además ya tenemos en caja nueva para el día de mañana se nos adelantaron y por bastante al menos una semana antes si no es que hasta dos semanas antes konami se está adelantando con esta nueva caja eso que quiere decir que la van list también se acerca yo me atrevería a decir que no pasa de este mes la vales y aquí mis predicciones voy a empezar primero con las que seguro tocan sí o sí ya sea por su versatilidad por la facilidad que hay para conseguirlas o por lo rota que estén entonces vamos a entrar al estudio de cartas ahí también olvidé mencionar después voy a decir cuáles yo quisiera que tocaran pero esas ya son muy aparte de las que seguramente conami va a tocar cada uno tiene sus sueños chair o sus sueños guajiro sobre qué cartas quieren que toquen muchos dicen el círculo del círculo pero sabemos que no lo va a tocar así que vamos a las cartas populares porque a las cartas populares porque sí o sí sabemos que conami cuando toca algo es de las cartas populares y bien tenemos la primer carta popular es el ciclón del cosmos ya está tocado al ciclón ya no le va a hacer nada y como les dije voy a mencionar las que yo creo que seguro conami va a tocar o debe de tocar sí o sí vamos a empezar a empezar con la primera carta que si conami de verdad desea hacerle algo al deck mago oscuro tiene que tocar la varita del mago ya sea que la toque a 2 o incluso a 3 al fin el mago la va a sentir de verdad porque a 2 a 2 yo no creería porque el mago de la ilusión oscura está 2 sin embargo se puede hacer el cambio dejas el mago de la ilusión oscura a 1 y la varita del mago a 2 así ahora sí definitivamente te olvidas de controlador trecheros conflicto de legado mundial kidroid lo que sea que esté a 2 eso no pasaba con la magia de ilusión porque sólo se lleva una incluso hay muchos decks del mago oscuro que ni siquiera la llevan lo óptimo es llevar una copia pero aún así tú podías jugar una y una sin ningún problema o podías jugar una y si querías corriente la podías meter ahora con la varita si llega a estar a 2 ya se acabaron las staples a 2 como ya dije controlador legado trecheros etcétera 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 aparte varita del mago la van a tener que meter a 2 si o si el deck ahorita ya no es tan consistente digamos que si konami quiere bajarle el porcentaje no matarlo porque con a mí no creo que mate el deck del mago oscuro todavía tiene millones de cartas por salir y millones de soporte por salir la navegación el círculo no los va a tocar va a tener si es que toca algo de mago oscuro tiene que ser la varita si no ahorita ya está muy por debajo de ya lo han sobrepasado la mayoría de los de ex meta shira invoque cristón o sea ya lo sobrepasaron entonces también se puede morir como más que gira en su momento como los vampiros como lo algún otro mazo que se haya muerto así sin que lo hayan tocado tanto como los spell books también entonces si le tocan algo al mago oscuro va a ser la varita sí o sí ahora vamos otro de que tenemos los shira new y a los shira new y es es un de bastante complicado porque ya tiene dos van list recordemos que hay varios decks que han sobrevivido a dos van list podemos mencionar a amazon es que sobrevivió como a tres incluso podemos mencionar furhide podemos mencionar todavía si verán geles incluso y shira new y ya puede decir que es un de con dos van list que sigue sobreviviendo también invoque ahora bien así dan un y si le tocan otra cosa ahora sí ya definitivamente lo matan sí o sí yo sinceramente no creo que vayan a tocar algo de shira new y la verdad pero en caso de que conami diga sabes que vamos a tocar algo toca el sol saga toca sol saga lo pones a uno lo pones a dos y listo adiós de que además y eso lo voy a dejar un poco más adelante hay habilidades que también quiero mencionar aquí entonces decirán uy yo digo que conami no va a tocar nada pero si es que llega a tocar algo que sea sol saga la escudera es que la escudera si la pone a dos mata el deck así definitivamente no puedo poner la escudera dos necesitaría cambiar escudera dos dejar este a uno pero no lo veo muy complicado entonces de gira yo creo que más que nada va a ser habilidades y ahorita las voy a mencionar después de aquí que otra carta creo que vaya a tocar casi seguro donde está aquí está esta carta para mí 100% seguro la va a tocar zorro carmesí de luna luz a dos porque a dos porque no a tres porque no a uno para que no se juegue con esto estas dos cartas te hacen prácticamente otk y a conami saben que no les gusta no le gusta el otk así que zorro carmesí de la luna luz para mí que te vas despidiendo te van a terminar tocando a dos a las luna light pues no son la gran cosa ahorita así que van a terminar siendo prácticamente nada pero para el neos la zorrita se va a dos desafortunadamente otra carta que tal vez podrían tocar y digo tal vez es donde está no este no golem golem de lava a tres pero sinceramente no creo que algo le hagan nada a lo que sí creo yo que tienen que tocar también y que conami va a tocar sí o sí es el desborde cibernético desborde se tiene que ir a dos si se va a tres muere el deck porque muere el deck porque no vas a poder usar desborde y ciclones matas el deck entonces se tiene que ir a dos para que se dejen de usar corrientes concentradas se van a utilizar otras alternativas y el deck va a sobrevivir ciber dragón puede sobrevivir con la trampa a dos saben que es un deck más al otk pero tenerla a tres más corrientes y todo eso es bastante poderoso yo creo que ya está vales ya no la la pasa ciber dragón ya pasó dos limpio pasó la primera donde no tocaron magos ni ciber dragones pasó la segunda donde tocaron magos pero no ciber dragones ya está tercer vales no creo que que la vaya a contar los ciber dragones y poco más la verdad es que de ahí en fuera que otras cartas me atrevería a decir que van a tocar si nos ponemos muy exigentes podríamos decir que purgatrio lo meten a tres pero no creo que vaya a pasar esto sólo en caso de que conami quiera ya matar el engine invoque porque saben que purgatrio ahorita se está jugando más que cosito entonces existe una pequeña posibilidad pero sinceramente yo la descarto que más pues como les digo poco más en cuanto a monstruos mágicas y trampas de los blue ice no están tan fuertes no creo que igual sea necesario tocar algo si le llegan a tocar algo sería yo creo que el espíritu el espíritu lo dejarían a dos pero blue ice creo que ahorita está bastante descartado no creo que le haga nada esto es nuevo no creo que lo toquen de momento al menos unos dos o tres meses más pero ya les dije lo que sí sé si se va a ir a la vanlis sí o sí o sí va a ser la zorrita el desborde y algo de mago oscuro en esta cosa no creo pero algo de mago oscuro si era yo no creo que lo vayan a tocar veremos qué tal se comporta con a mí y bueno esto es en cuanto a monstruos vámonos ahora a las habilidades yo les hablo desde mi perspectiva que para mí esas cartas con a mí ya no me por lo que ha hecho las va a tocar sin embargo pues hay vex que no me parecen tan consistentes qué más vamos a las habilidades vamos a entrar aquí a no se supone que aparecen habilidades vamos a darle aquí por ejemplo a 5 de ese una habilidad que van a tocar sí o sí o sí o sí va a ser aumento de nivel aumento de nivel muestra monstruo en tu mano y selecciona monstruo en tu lado del campo el nivel del monstruo que mostraste se sumará al nivel del monstruo seleccionado esta habilidad sólo se puede ser una vez por duelo para mí hay de dos sopas la primera es que no la puedas usar en tu primer turno es decir si te toca primero hasta el turno 3 te toca segundo hasta el turno 4 y la segunda que yo veo más convincente es que la puedas usar cuando pierdas mil puntos de vida fácil mil puntos ya sabes ciclo no usas habilidad pero como esta habilidad la buscan los shira automáticamente ellos no tienen ciclones por lo cual los dejarías es en un primer turno que no pudieran utilizar esta habilidad yo le voy más a la segunda para mí son las dos opciones viables hay una tercera opción que me comentaron que te pide aumento de nivel teniendo al menos tres tuners con tres nombres diferentes eso también jodería bastante a los giras pero yo la veo más complicada todavía son como que las tres opciones que yo tengo para esta habilidad que con a mí va a tocar casi seguro otra habilidad que va a tocar seguramente va a ser un y va a ser profundidades míticas donde está aquí está comienza el duelo con la carta mágica de campo un y activada y para mí tanto un mi hija y si se llega a poner loco con a mí va a terminar tocando hasta nuevo espacio si llega a tocar estas habilidades seguramente un y va a pedir no sé qué lleves al pescador legendario en el deck o que cuando invoques al pescador legendario se active un y algo así y medio espacio va a ser como territorio de casa de las arpías que va a hacer que la robas no la vas no va a empezar el duelo activando la sino que si te tocaba primero vas a tener tres cartas y el nuevo espacio te lo va a agregar así como estuvo mucho tiempo el territorio de casa de las arpías yo creo que la habilidad la van a tocar así porque pues nuevo espacio te pide neos entonces no es como un mí que te pide el pescador o bueno que se juega muy bien con el pescador legendario o van de la mano entonces aún y seguro le van a poner una restricción con el pescador legendario y a esta yo me atrevo a decir que la dejan o a mí me gustaría en todo caso si la tocan a mí la verdad es que esta habilidad no me molesta pero si la tocan podría hacer que te la dan en la mano como territorio casa de las arpías y de momento yo creo que son con que las tres habilidades que que más podrían tocar ahora si nos ponemos exigentes ciber estilo la pueden cambiar de 1000 a 1500 y eso también le bajaría un poco la consistencia al deck aunque obviamente se jugaría ya con 12 heraldos del abismo para activarla en primer turno ya no sería ciclón ciclón proto ciclón proto ciclón proto si no sería 1500 sería heraldo y a un proto otro heraldo otro proto y sólo podría sacar 2 pero igual no sé no creo que lo vayan a hacer pero no lo descarto al 100% entonces son como que las habilidades que yo veo viable que vayan a tocar de ahí en fuera todo lo demás lo veo bastante equilibrado lo veo bastante bien y estas básicamente son mis predicciones díganme ustedes en los comentarios qué cartas a ustedes les gustaría y qué cartas creen que konami vaya a tocar y bueno chicos de mi parte pues sería todo espero que les hayan gustado estas predicciones y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima